La más prestigiada fábrica de campeones en Parral, Club Yudokan. Te invita a unirte y seas parte de la excelencia deportiva de Parral. Ven y practica el judo, deporte olímpico. Inculca valores a tus hijos en el Club Yudokan con la atención personal del profesor Andrés Martínez. Fábrica de campeones. Fábrica Estatal de Sosbol, apenas en su segunda edición, comprende los siguientes equipos. Como primer equipo, San Francisco de Conchos, Mineras de Parral, Equipo Chihuahua, Esmeraldas de Aquiles Cerdán, Rojas de Jiménez, Algodoneras de La Laguna. A continuación, tenemos la presentación de las autoridades. Tenemos la presencia del presidente de la Asociación Estatal de Sosbol Chihuahua y comisario de la Federación Mexicana de Sosbol, señor Manuel Hugo Hernández González. Tenemos la presencia de Sergio Contreras Cabral, presidente de la Asociación de Sosbol de La Laguna AC y coordinador de la Zona Norte de la Federación Mexicana de Sosbol. Y comisionado de selecciones nacionales de la rama varonil. Tenemos la presencia de Iván Antonio Martínez Torres, coordinador de la Zona 2 de la Asociación Estatal de Sosbol Chihuahua y coordinador de la Liga Estatal de Sosbol Chihuahua. Tenemos la presencia del licenciado Álvaro Chávez, asesor jurídico y coordinador de Sosbol Cuarta Zona, Chihuahua. Tenemos la presencia del licenciado Óscar Bujaidar, del sector empresarial Parral. El profesor Jorge Luna, sector educativo deportivo. Y en representación del alcalde municipal, Jorge Alfredo Lozoya, tenemos al licenciado Francisco Díaz. Mineras de Parral, Vanessa Caro. Mineras de Parral, Lili Valles, Adriana Aguayo. Minerito Rogelio Olivas, Sabina Rodríguez. Cuerpo técnico, Mineras de Parral, Isai Soria. César El Bolillo Gamboa, Gerardo El Borre Yáñez, el manejador Álvaro Chávez. Un fuerte aplauso para estos dos grandes equipos. Los campañas para esta tarde, Edwin Hinojo y Jorge Heredia. Resurgir con mujeres, resurgir con hombres, deportistas 100%. Para la próxima administración, contarán con un presidente, sobre todo amigo, deportista. Y que va a invertir en infraestructura. Los deportistas de Parral, por ningún motivo, van a volver a botear para representar dignamente a Parral. Van a contar... Van a contar con un presidente que le apueste a los hombres y las mujeres. A cada uno de ustedes. Disfruten el deporte. Es de ustedes. Parral es de ustedes. Bienvenidas y a ganar los dos equipos. Estilistas Clara. Abre cursos de estilismos, barber y spa de manos y pies. Carrera corta y lucrativa. Incorporado a la SEP. Mayores informes al teléfono 5221912. Estilistas Clara. Música 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 Música